Nos dividimos en equipos masculinos y femeninos, es la categoría sub-15 en instancia inicial, es lo que sería el regional, entonces nos encontramos con 7 equipos, tanto masculinos como femeninos, de toda la región, que hoy se están llevando a cabo ya la mitad de la instancia. Después de esta instancia regional, ¿cómo sigue toda la dinámica de los juegos de los Córdoba Juega, particularmente en el Humboldt? En el caso del Humboldt, bueno, ya pasaría directamente a una instancia provincial que ya próximamente se va a determinar en qué lugar sería. En esta instancia regional, ¿de qué localidades son los equipos participantes, tanto en rama masculina como femenina? Y la gran mayoría, bueno, tenemos acá de Río Cuarto, de Rotarán, de Bulnes, de Charras, La Bulalle, entre otros. Comentanos por último, ¿a quién está destinado los Córdoba Juega, recordando un poco cuáles son los objetivos de estos juegos provinciales? El objetivo principal es la instancia educativa. Los chicos vienen exclusivamente, en este caso, desde las escuelas a participar acá, entonces serían intercolegiales. El objetivo principal es el objetivo de los Sab